Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más este es su canal donde te estaré enseñando a solucionar este error Donde solamente tus videojuegos o tal vez un programa es el que no se escucha Pues no te preocupes porque la primera solución vas a ir acá abajo en la descripción donde vas a descargar este archivo RAM El cual viene por media file indirecto sin nada de publicidad le vamos a dar click derecho y le vamos a dar extraer aquí Al hacer eso nos va a dejar esta carpeta a la cual vamos a abrir y vamos a abrir este que dice directs11 Y vamos a buscar acá bajito este que dice dxsetup Le vamos a dar click derecho y le vamos a dar ejecutar como administrador Le vamos a dar que si a los permisos vamos a aceptar el contrato y le vamos a dar siguiente, siguiente y va a empezar la instalación La instalación tarda prácticamente nada y una vez hecho eso le vamos a dar finalizar Y yo te recomiendo que reinicies tu PC para que los cambios se guarden con éxito Y una vez después del reinicio checa tu videojuego o bien programa y ve si este ya ha solucionado el error La siguiente solución te estaré dejando esta página oficial de Microsoft Store La cual está acá abajo en la descripción y al darle click automáticamente se te va a descargar esto Este programa el cual primero le vamos a dar click derecho y le vamos a ir a propiedades Vamos a picar aquí donde dice desbloquear y le vamos a dar aplicar y le vamos a dar aceptar Una vez hecho eso le vamos a dar doble click para que se instale Le vamos a dar que si a los permisos, aceptamos los términos Le vamos a dar siguiente, desinstalamos esta que dice instalar barra de BIM y le vamos a dar siguiente La instalación prácticamente no tarda nada y lo último que tenemos que hacer es picar aquí en finalizar La siguiente solución que te quiero dar es que prácticamente por los drivers no están actualizados de tu tarjeta gráfica Ya sea integrada o externa y acá abajo en la descripción igualmente te voy a estar dejando las 3 páginas oficiales Ya sea que tú tengas Intel, Nvidia o bien AMD Entonces acá abajo en la descripción te voy a estar dejando estas 3 páginas para que vengas actualices tu driver Y una vez terminado la actualización que prácticamente actualizar tu driver de tu tarjeta gráfica integrada o externa Realmente es muy sencillo Y una vez terminado eso vuelve a revisar tu videojuego o programa y ve si este ya ha solucionado el problema También te voy a estar dejando el canal de esta chica que se dedica a contar historias de terror Y también te voy a estar dejando este otro canal para que pases a ver su contenido Y si su contenido te interesa pues también te suscribas allá De mi parte es todo nos vemos en el siguiente video mi nombre es Jay y pues nada saludos y bye